¿Qué opina de esta tarifa, de este aumento del 19%? Con este 23% creo que todavía el taxi sigue siendo barato. ¿Cómo reaccionan los pasajeros cuando se enteran de esta tarifa? Además en el caso de hoy no tuvo mucha difusión. No, nunca tiene mucha difusión. Yo manejo el taxi hace más o menos 30 años y el pasajero se va acostumbrando. Creo que nos estamos acostumbrando cada vez más a los tiempos difíciles y una vez que se acostumbra ya después pasa. Al principio protesta un poco, como todo, como cuando la señora va al supermercado. Pero ya se acostumbra. ¿Qué opina de este aumento del 19%? Me parece que está bien ajustado, lo que pasa es que... ¿Comparado con los costos de mantener un auto? Había como que esperar un poquito más, porque más vale pájaro en mano que 100 volando. Porque ahora vamos a estar como un mes haciendo la vuelta vacío. Usted dice que el pasajero tarda un mes en volver después de sentir el impacto del aumento. Lo que pasa es que estamos trabajando con pasajeros que toman taxi obligadamente, no por comodidad. Antes era una comodidad, ahora lo toman obligados. Si puede no obviarlo, lo doy. ¿Usted es dueño o es peón? No, no, soy dueño, sí. En el caso de los que alquilan el auto, nos dicen que le aumentan el alquiler también. Claro, le aumentan el alquiler. Aparte creo que hay como 7.500 taxi que están sin chofer, porque están parados, porque no logran hacer el alquiler. Porque el alquiler, más el gas, no les queda nada a ellos, o sea, trabajarían todos los días gratis.